¡Ven a vivir! ¡Sol 106.5! Bien señores, continuamos, continuamos con comentarios e informaciones sobre las incidencias de los aguaceros de la tormenta Beril. José La Luz. Bueno Julio, yo después de saludar a toda nuestra audiencia, yo particularmente pienso que este fenómeno sorprendió a las autoridades, el fenómeno Beril, porque los pronósticos que se hicieron no se compadecen con lo que pasó anoche. Yo nunca en mi vida había visto una tormenta eléctrica con aproximadamente 10 horas sostenida. Sostenida, porque el que durmió anoche aquí en el Gran Santo Domingo es un mago o se metió una patilla rara para dormir. ¿Por qué los rayos no te dejaban dormir? Era una baile, pim pum, pim pum, sostenida aproximadamente 10 horas y lluvito. Y entonces esta sociedad es frágil porque es una sociedad primero improvisada y segundo que no tiene programas de prevención, solamente tiene programas de emergencia. Y según las estimaciones de Gonzalo, que no es predictólogo, pero es parte del Comité de Operaciones de Emergencia, por su rol de Ministro de Obras Públicas, él dice que la tormenta de Manama, hay que ver las imágenes satelitales, la tormenta está encima de la República Dominicana y va a generar sus campos nubosos asociados, van a seguir generando muchísima lluvia y ojalá que esto no tenga para nosotros consecuencias negativas. Hasta ahora no la ha tenido, pero yo creo que lo que estamos viendo no se compadece con las proyecciones. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, todavía hace una hora la sesión se mantenía convocada. Ahora es que Gustavo Sánchez manda un post diciendo que se pospone para mañana, pero se estaba, estaba mantenida hasta hoy. Yo estaba viendo ahora, por ejemplo, el tema de en los clases estamos en vacaciones, pero a UNIVE está suspendiendo su clase ahora. Mira, si la proyección no hubiesen sido acertada, la suspendió ayer. Es que nadie se esperaba. Sí, pero recuerda, discúlpame José, recuerda que hubo una reunión con el Presidente de la República antes de ayer inclusive, por las lluvias, hubo acuartelamiento, hubo medidas en ese sentido. Yo sé, pero no hubo para mí que el fenómeno en parte o se comportó distinto a lo que se había predictado o fue subestimado. Yo no sé hasta dónde, pero yo no creo que ninguno de los que está en este panel, ninguno, esperábamos hoy que esto pasara. Es correcto. Y nosotros somos gente muy informada. Nosotros somos gente muy informada, quizás de la más informada de este país. Y nadie se preparó para el día de hoy. O hubo una predicción poco acertada o el fenómeno cambió a último momento. Yo no sé. Es muy difícil que esos satélites se equivoquen. Muy difícil. Pero eso va a surgir conforme vayan avanzando las horas. Pero realmente, a partir de las 11 de la noche, de la media noche, a partir de las 11 de la noche de ayer, de las 12 específicamente, lo que comenzó a caer en este país era para que tuviera una mayor prevención. Y bueno, yo quiero aprovechar eso, porque Anibelca decía cómo algunas infraestructuras que deberían funcionar mejor aún con estos estimados de lluvia, desde que empieza a llover colapsan. Sí, colapsan por muchas razones, ¿no? El tráfico de vehículos, el manejarse reduce, las facultades de manejar, las posibilidades cuando ahí está lloviendo, todo el mundo reduce la marcha y eso tiene un impacto. En otros países eso se mide. Eso se mide en otros países. El Intran debía tener un observatorio para medirse cuánto le cuesta un tapón por lluvia o porque un carro se dañe un elevado, por cualquier cosa, cuánto le cuesta a la sociedad un entaponamiento así. Pero eso también en República Dominicana obedece a otras cosas. Anibelca decía, bueno, que la gente aquí no tiene cultura de limpieza. Sí, eso es cierto también. Pero la cultura no es un chip que nosotros venimos con ella. La cultura nosotros la adquirimos del entorno o de nuestro padre, según la principal teoría de psicología. Pero dentro de toda esa teoría hay una que es con la que yo más me identifico, que es la del conductismo, que dice que los seres humanos somos animales racionales, que hacemos lo que nos conviene. Y si violar la ley genera más incentivo que cumplirla, nosotros vamos a violar la ley. ¿Y es más común? Porque nosotros lo que procuramos es ganar energía desde el punto de vista cerebral. Eso es lo que el cerebro procura. Gastar menos y conseguir más. Y por eso es que ustedes ven que hay personas que cuando se paran en un semáforo, miran para los dos lados y si ve que nadie lo está viendo, se roban el semáforo. ¿Qué se ganan? ¿10 o 15 segundos? Eso el cerebro lo ve como una compensación. Y eso es así. Ahora, cuando ese estudio de factibilidad, que aunque tú mires para los dos lados, pienses que hay una cámara y te va a tirar una foto a tu placa y te van a clavar una multa de 5 mil pesos, de 100 dólares o de 200 dólares, 10 mil pesos, tú dices, no me voy, porque conseguir esos 10 mil pesos me va a costar más energía que lo que me voy a ahorrar robándome el semáforo. Y es puramente racional. Obviamente, cuando a ti te imponen un cumplimiento de la ley por generaciones, ese cumplimiento ya se convierte en un hábito, se convierte en una disciplina y luego se convierte en cultura. Y ya tú no necesitas ni la cámara ni el tráfico para respetar el semáforo. Lo respetas porque tú entiendes ya como un producto de la conciencia adquirida que no debes robarte el semáforo, porque eso es un acto de corrupción y un riesgo muy alto de que pueda ocurrir un accidente. Y es así que funciona el cerebro humano, no es de otra forma. Y por eso nosotros, cuando nos pusimos a diseñar el proyecto de seguridad perimetral, pensamos en ese tema de cómo la gente puede ser llevada a cumplir la norma. En el artículo 75 del proyecto de ley que está en el Congreso depositado de principio de año, nosotros nos pusimos a ver los riesgos medioambientales. Los riesgos medioambientales por catástrofes naturales o por accidentes humanos. Y dijimos, no, es que esto es seguridad pura, esto hay que abordarlo en la ley. Y nosotros en el artículo 55 establecimos el procedimiento especial para la coordinación y apoyo de prevención y mitigación de accidentes humanos o desastres naturales. ¿Por qué nosotros hablamos de prevención y mitigación? Porque nos dimos cuenta que en la República Dominicana lo que hay es un COE. ¿Y qué significa el COE? El COE no es más que un comité de emergencia. No es un comité de prevención. Es de emergencia. Comité de operaciones de emergencia. Lo que significa que eso está diseñado para activarse cuando ya la crisis es inminente. Entonces, ¿por qué se entapona la 27 de febrero? Porque hay muchos charcos. Porque los hidrantes están tapados. ¿Por qué los hidrantes están tapados? Porque están llenos de basura. Esperando una crisis para ser limpiados. Si no viene la crisis, nadie lo limpia porque eso no se ve. Entonces, cuando usted tiene una política intensiva en prevención, tiene indicadores que le dicen a usted, limpia el hidrante porque ya empezó la temporada ciclónica. Tiene que tener los hidrantes limpios y tiene que tener las plantas podadas para que el movimiento del viento no dañe las instalaciones eléctricas. Que dicho sea de paso, yo no sé qué ocurrió en la casa de ustedes, pero por donde yo vivo, ayer se fue la luz por 5 minutos. En situaciones mucho menores que esta, se iba por 12 horas. Ayer se fue por 5 minutos nada más y volvió. Por donde yo vivo, no hubo interrupción. Entonces, ojalá que la gente no reporte. Le pregunté a Pedro, que anda conmigo, y me dijo que se fue por media hora en su casa, en el Luperón. Yo quisiera ver que la gente no reporte porque me parece que también ese es un comportamiento, es un comportamiento no acostumbrado, que tengamos servicio eléctrico en medio de una situación como esta. Pero bueno, ¿qué dice el artículo 75, ese procedimiento especial para coordinación y apoyo de prevención y mitigación de accidentes humanos y desastres naturales? Dice lo siguiente. Ustedes verán lo que es un abordaje de la seguridad desde un punto de vista integral y preventivo. El inventario de cada perímetro registrará las informaciones relevantes para prevenir pérdidas humanas y daños materiales en situaciones ambientales o accidentales de riesgo. Además de los requerimientos técnicos y relevantes para las autoridades que conforman el Comité de Operaciones de Emergencia, la información perimetral en el inventario de seguridad deberá incluir viviendas y otras infraestructuras en zonas de riesgo o de peligro, informes sobre instalaciones eléctricas de gas, de agua, servicios de telecomunicaciones que presenten debilidades o deterioro, estaciones de combustible en zonas de alta densidad demográfica, espacios disponibles para refugio de personas, establecimientos y empresas o proyectos que requieran procedimientos de seguridad ambiental o industrial. Los asientos permanentes o ambulatorios del COE en los perímetros y en la mesa de gestión trabajarán toda la información surgida del inventario de seguridad con un criterio preventivo, amparados en su marco legal y con apoyo del sistema de seguridad perimetral para reducir los casos de emergencia a su mínima presión. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hubiésemos tenido una mesa de gestión de la seguridad, ahí donde se entaponó eso en la 27 de febrero, eso hubiese estado inventariado como una infraestructura de riesgo y esa infraestructura de riesgo debió tener un procedimiento preventivo de seguridad y hoy el tránsito hubiese fluido normal. Por eso es que nosotros tenemos que ver la seguridad primero de un punto de vista integral y después desde un punto de vista preventivo, no de emergencia. Por último, antes de terminar, iba a tratar el tema haitiano, pero como yo no voy a hablar de vainas coyunturales, no me interesa los carros que quemaron, nada de eso, yo quiero hablar de algo más estratégico para Haití. Yo quiero solamente saludar la iniciativa del Ministerio Público que ayer en un operativo la Procuraduría General de la República ocupó, incautó más de mil tragamonedas. Más de mil tragamonedas. La ley dice que los tragamonedas no pueden estar en los colmados, no pueden estar en los drin, ni siquiera en los billares. Pero están. Pero están. Y yo quiero hacer este reconocimiento pero con un bemol, con una condición. Y le digo al Procurador, después de felicitarlo por esto, que tenga cuidado de dos cosas. Primero, que no politicen estos operativos. Porque me daba la impresión de que hay un ánimo como de politizar estas cosas para parecer un superhéroe en momentos en que esto es lo que es una maldita crisis de falta de autoridad. ¿Y por qué digo esto? Porque esos tragamonedas no deberían estar ahí. El hecho de que el Ministerio Público incaute mil tragamonedas debería generar una investigación complementaria. ¿Por qué? ¿Quiénes son los dueños de esos tragamonedas? ¿Cómo llegan a los colmados? ¿Quién los importa? ¿O quién los fabrica en el país? No sabe el Ministerio Público que hay gente que va a los colmados y empieza a jugar a los que le devuelve el colmadero en el tragamonedas y termina devolviéndole las compras al colmadero y jugándote los cuartos. Y que eso es un vicio, eso es una adicción que se llama ludopatía, el juego. Y que eso no debe estar expuesto a los niños. Pero además, en un solo operativo, mil tragamonedas, significa que debe haber cerca de cien mil que no se lograron decomisar. ¿Saben por qué? Porque los que operan tragamonedas lo están haciendo ahora demostrador. Antes parecían una vellonera. Eran grandísimos y difíciles de movilizar. Y para poderlos esconder, cuando venga el operativo, ahora lo están haciendo demostrador. Lo que significa que cuando ellos saben que viene un operativo, porque ellos le tienen que dar cuarto a los supervisores para que supere. Entonces, cuando viene un operativo, los esconden, señor procurador. Usted incautó mil, pero escondieron dos o tres o cuatro mil. Y no puede ser un operativo como el COE de emergencia. Tiene que ser preventivo. Hay que tratar de que eso tragamonedas no se instale Allen. Pero además, la información que yo recibo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Interior y Policía que tratamos ese tema, es que hay muchos militares que son dueños de la máquina de tragamoneda. Entonces, si no hacemos una investigación para determinar de quién es la responsabilidad de esas ilegalidades y cuáles son los supervisores gubernamentales que cogen cuarto, entonces, dentro de seis meses, señor procurador, vamos a tener que hacer otro operativo y dentro de seis meses otro, mientras esos tipos se buscan la funda y nosotros caemos en un círculo vicioso. ¡Gracias!